¿Qué es la jornada de ganancias para el IBEX 35? El IBEX 35 pone fin a una mala semana en la que ha perdido más de un 3%. Sin embargo, el selectivo respeta el nivel de los 10.100 puntos. La jornada de preto en movimiento del IBEX 35 ha acabado por debajo de los 10.500 puntos. La jornada de preto en movimiento del IBEX 35 pone fin a una mala semana en la que ha perdido más de un 3%. La jornada de preto en movimiento del IBEX 35 pone fin a una mala semana en la que ha perdido más de un 3%. ¡Gracias! ¡Gracias!